La verdad yo no la conozco, no oí oí hablar de ella. No. ¿Y tienen alguna idea de que sea? Pues algo así como de plantas, ¿no? Ajá, de plantas. Yo nunca la había escuchado. Ah, pues no, pero supongo que es una secretaria del gobierno que se encarga de desarrollo rural, algo por el estilo. Ah, no, yo no. Me suena, pero no, la verdad no, desconozco el tema. No, no. La había escuchado, a lo que tengo conocimiento, ayuda como a la administración en el ámbito ganadero, agrícola, para que tengan mayor evolución, pues instrumentos para que ellos se puedan desarrollar en su campo. La secretaría de desarrollo agroalimentario y rural es la dependencia encargada de mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo de actividades económicas, con la misión de lograr la competitividad del sector agroalimentario, la sustentabilidad del territorio y el bienestar de la sociedad rural. No, aquí es agarpa. No, aquí es agarpa. ¡Gracias! ¡Gracias! Es ingeniera en eso, todo eso de nutrición, es la que también promove muchos programas para apoyos que les dan, y ahorita a ver si ahí aparezcan un pato para allá, a ver si aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Pásenle, por favor. ¡Gracias! ¿Señor, ven y más al ratito? La persona que está aquí atrás del muro, si esta está, él nos puede dar en cuestiones de alimentación. Hay un programa, PESA y RECONDO, que apoya a DG. Ok. Entonces, ella o Favis. Favis. No se pasa por la mitad del paso. Un favor, por favor. Creo que más vamos a estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con personas. ¿Tienen información de los programas de alimentación? ¿De alimentación? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Gracias! La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, o STAIR, por sus siglas, está formada por tres subsecretarías. Subsecretaría de Administración y Eficacia de los Recursos Naturales Agropecuarios del Sector Rural. Subsecretaría de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria. Subsecretaría Fomento y Desarrollo de Sociedad Rural, la cual está formada por Enlaces y Proyectos en Municipios. Fomento de la Empresa Rural. Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica Agropecuaria. PESA. Reprocom. En este año, 2018, se implementaron dos nuevos programas. Uno. Impulso a la Mujer en la Economía Rural. Apoyan a las mujeres rurales. Papelerías, talleres de costura, panaderías, ya va enfocado más a un negocio. Dos. Autoempleo Juvenil en el Sector Rural. Bueno, para producir pan, vamos a ayudarte a que equipes tu partito, tu empresa, tu microempresa, para que tú hagas tu pan para venta. El proyecto estratégico para la seguridad alimentaria, PESA, tiene el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sustentable, principalmente en zonas rurales de alta marginación. que se busca principalmente que las personas que entran aquí en este programa tengan el alimento seguro, como enseñándolos a producir. Nosotros operamos a través de ADR, agencias de desarrollo rural. Estas personas tienen técnicos, técnico 1, técnico 2, hasta 16 técnicos, dependiendo. Estamos en todo el estado. Entonces, van, se llaman unidades de producción familiar, que es igual a una casa, donde están habitadas por una familia, integrantes de 5 a 6 personas, dependiendo de cada familia. Se les hace un diagnóstico, que produce si tienen gallinas, si tienen chivos, si tienen borregos, si tienen algún tipo de producción, como antes lo hacían nuestros antepasados, huertos de traspasos. Si no lo tienen, nosotros les damos capacitación para que ellos produzcan sus propios alimentos. Siembren todas sus hortalizas, zanahorias, jitomates, chiles, todo lo que se necesita para la alimentación, acorde a la temporada que se siembran. Se ve que tengan apes de postura, y es doble propósito, postura y carne, huevo y carne. Si tienen mucha producción de chivas, vamos a ver la forma de una pasteurizadora, para que pasteuricen su leche y hagan productos lácteos, para consumo y para venta posteriormente, va por etapas y programas. El impulso a la reactivación productiva de comunidades marginadas, Reprocom, surge del PESA en 2015, ajustada a las necesidades del estado de Guanajuato. El Reprocom surge porque hay necesidades propias del estado. Nosotros, al momento de hacer una concurrencia con la federación, nosotros estamos sujetos a las reglas que se manejan a nivel nacional y son las reglas iguales para todos los estados. Sin embargo, cuando se analizan, se ve que hay demandas o necesidades muy propias del estado. Es por eso que nace el Reprocom, por necesidades propias de las localidades y de los habitantes de aquí, del estado de Guanajuato. ¿Qué diferencia hay que Reprocom opera con puros recursos estatales? Y PESA son estatales y federales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!